He vivido como un guerrero. He muerto como un dios. He sufrido el peor de los sacrificios. Y he sido condenado. Yo venceré al Olimpo. Cumpliré mi venganza. Suscríbete al Olimpo. El fin de mi venganza. Se supone que era para mí. Ellos no sabrán qué ver con ella. El fin de mi venganza. El fin de mi venganza. Si estoy condenado a vagar por la tierra, al menos me liberaré de vosotras, malditas. Si me niegan el descanso eterno, al menos buscaré algo similar. Esta es una tierra implacable. Pero no me rendiré. ¿Por qué? ¿Por qué tiemblan de miedo? ¿Por qué han escuchado las historias? Si no, ¿por qué iban a estremecerse tras ver al fantasma de Esparta? Aunque eso se debe a que aún no comprenden el destino que les depara aquí en la tierra de los faraones. Déjeme en paz, anciano. No me interesan sus parloteos. Y menos aún si tienen que ver con el destino. Pero no es el destino el que te ha traído hasta aquí, al momento en el que tendremos que ser salvados. Dije que me dejara en paz. Lo que está escrito sucederá. Y ningún dioso mortal podrá detenerlo. Guarde sus necedades para sí mismo. Ni siquiera tú podrás escapar del destino. ¡Oh, dios de la guerra! No importa que tan lejos o rápido huyas. Los días se convierten en semanas. Las semanas en meses. Y aún no descansaré. Te ves cansado, Kratos. ¿No es hora de dejar de oír y abrazar tu destino? ¿Es el calor del desierto o la fatiga lo que me hace dudar de mis sentidos? Todo sirve a su propósito. Desde la más pequeña de las criaturas hasta el más fuerte de los dioses. Así está escrito. ¡Oh, estoy perdiendo la cordura! Hace meses que no cierro los ojos para descansar. Ingiero lo suficiente para saciar mi apetito. Pero no tengo la intención de dormir. Aunque Morfeo se arrastra sobre mí sin darme cuenta. Y me despierto para toparme de nuevo con mi pasado. Alcanzándome una vez más. ¡No! ¡No! Si no estuviera condenado a esta maldita inmortalidad. Hundiría las espadas en mi propio corazón. Y terminaría con este suplicio. La injusticia prende el fuego de mi rabia. ¡Maldición! ¡Oh! ¿Por qué no me dejas en paz? ¿Dónde es poder retornas a mi lado una y otra vez? ¿Cuándo terminará mi sufrimiento? Trato de recorrer la tierra para así evadirme. Vagando sin rumbo ni destino. El entorno y los elementos golpean contra mí. Pero sigo adelante. Inundaciones y sequías. Calor al mediodía. Y frío al anochecer. El dolor me ayuda a estar concentrado y alerta. Pero cuanto más tiempo permanezco en la vigilia. Mayor es el dolor que necesito. El cansancio libra una guerra de desgaste. Pero no me rendiré. Lo que está escrito sucederá. Es una locura resistirse al destino. No. Me rindo. Por favor. Déjame en paz. ¿Cuándo terminarás mi tormento? El sin. Es el destino al que llegarás. No importa en qué dirección viajes. Al final de su travesía. Comprenderá que está exactamente donde lo responde. La fatiga se apodera de mí. Descansa bien, Kratos. Requerirás que todas tus fortalezas para cumplir con lo que te aguarda. ¿Qué es esto? ¿Quién me ha traído aquí? ¡Muéstrate! Has recorrido un largo camino, Espartano. Solo para volver al punto de partida. Es hora de que vuelvas a casa y abraces tu destino, Kratos. Atenea. Debí haberlo imaginado. Tú eres la responsable de que las espadas vuelvan siempre a mi lado. Admítelo. Aún no hemos terminado tú y yo. Debes abrazar el destino y cumplir tu propósito. Maldito destino y maldita seas. Maldito destino y maldita seas. Compuestas que buscas, fantasma de Esparta. Solo que estoy condenado y que este es mi propio infierno personal. Está escrito que en la hora en la que se te desistará, se acerca veloz, debe agarrar sus espadas y prepararse para la batalla que se avecina. Al cuerno con las espadas. Al Hades contigo, anciano. Y al tártaro con lo que está escrito. ¿Qué traición es esta? ¿Mis pasos me han traído de nuevo a esta aldea? Sí, es la misma en la que estuve hace tantos meses ya. Y todavía tiemblan de miedo. Y sin embargo, aún no se han fijado en mí. ¿Qué es lo que les asusta tanto? ¡Quietos ahí! ¿Qué os preocupa? ¡Oh, has vuelto! ¡Ayúdanos, por favor! ¿Qué sandeses son estas? ¡Has llegado justo a tiempo! ¡Sálvanos! ¿Qué estáis balbuceando? ¡Ayúdanos! ¡Sálvanos de la bestia del caos! ¿Bestia del caos? ¡Aquí! Emergió del río hace solo unos instantes. ¡Has llegado justo a tiempo! ¡Y rezamos a los dioses para que nos salvaran! ¡Por favor, ayúdanos! ¿Rezar a los dioses para que te salven de los monstruos? ¡Los dioses son los monstruos! ¡Y los monstruos no responden a las oraciones! Quizás tú seas la respuesta a sus plegarias, asesino de dioses. ¿Tú de nuevo? La bestia del caos emergió de las profundidades del río poco antes de tu llegada. El largo camino que has recorrido te ha llevado justo al momento donde se te necesita. Así está escrito. Todos ustedes sois inútiles. Por favor, debe ayudarnos. ¡Debe hacerlo! ¡Dejadme en paz! ¡O los mataré a todos, negándole la comida al monstruo! ¡Aguanta, Kratos! Estos humildes aldeanos no son un objetivo adecuado para tu ira. Habrías deseado piedad para los que perdiste, ¿no? ¿No puedes concederle lo mismo a estos desafortunados mortales? ¡Tal vez! Sabes muy bien que no puedes huir de tu destino, y que tu pasado siempre te acompañará. Ya he tenido suficiente con que otros me digan lo que tengo que hacer. Ningún dios u hombre puede controlarme. Yo dirijo mis propias acciones. Mi destino es mío para decidirlo. Así que huid, cobardes. No encontrarán salvación conmigo. ¿De veras dejarías morir a todos estos inocentes solo para poder retrasar un poco más lo que ya está escrito? Quiero que me dejen en paz. Eso es todo. Así que, toma lo que está escrito y... ¿Dónde? ¿Dónde fue? ¿Alguna vez estuvo aquí en realidad? ¿Estoy perdiendo la cordura? ¿Cuál es la realidad? Vete, y déjame con mi tragedia, si es que eres real. Estoy exhausto, porque esto no puede expirar. ¡Suficiente! Si no me dejas en paz, lo pagarás. ¡Vamos, pues! ¡Estate quieto! ¡Vamos! ¡Al tártaro! ¡Déjame salir! ¡Suficiente! ¿Ha muerto? ¡A mi casa! Maté a esa maldita cosa. Ya podéis dejar de temblar de miedo. ¡Oh no! ¡Otra vez no! ¿Cómo? ¿Nunca estáis satisfechos? Derramo mi propia sangre para asesinar a la bestia. ¿Y no es suficiente para vosotros? ¡Adiós, Snow! ¡Monstruo! ¡Idiotas! ¡El monstruo está muerto! Tu propósito aún no se ha cumplido, Kratos. Todavía hay trabajo por hacer. Apareces con la misma rapidez que con la que desapareces. ¡Cómo sé que estás aquí! ¿Y por qué debería importar eso? Escuchas mis palabras y eso es suficiente. Que veas la amenaza. Es todo lo que importa. Estoy cansado de tus acertijos, viejo. ¿Qué amenaza? Compruébalo usted mismo. Pero, ¿qué traición es esta? Está escrito que salvarás a los inocentes de una poderosa bestia del caos. Ha llegado la hora de que cumplas tu destino. ¡Huís! ¡Por favor, sálvenos! ¡Malditos sean todos! ¿Cuándo acabarán mis tormentos? ¡No me importa! ¿Vienes a vengarte de tus hermanos caídos? ¿O simplemente para comerte a esos idiotas? Solo quiero que me dejen en paz. Simplemente me iría. Me iría sin más. Pero no me dejas. Así que... ¡Maldito seas! Apenas se inmutó. Como si de un golpe de mosquito se tratase. ¿Dónde? ¿Qué es esto? ¡Tú! Has huido de tus responsabilidades durante demasiado tiempo, Spartan. Debes cumplir con tu propósito y ocuparte de las amenazas que tienes delante, como está escrito que harás. Debes resignarte y abrazar tu destino, fantasma de Esparta. ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué esta condena me persigue por donde vaya? ¿Nunca me libraré de esta maldición? Lo que ves como tormento, es en realidad tu gran y terrible propósito. No puedes, no debes, desviar tu destino. ¡Maldita sea! Siempre me dicen lo que debo y no debo hacer. Es lo mismo en la tierra de donde vienes que en la tierra de los faraones. El futuro ya está escrito. El sino es un destino que no puedes evitar. Entonces, ¿por qué retrasar lo inevitable? ¡Basta ya! ¡Malditos seáis! ¡Malditos seáis todos! Y sobre todo, yo... ¿Ves, Kratos? Sabía que atenderías a razones. Así está escrito. Así será. ¡Vamos, Kratos! Así pues. ¡Maldito! ¡Vamos, Kratos! ¿Dónde? Sí, eso es. Justo ahí. ¡Muere! ¡Quieto! ¡Gol! ¡Maldita bestia! No queda de mí más que la rabia. La sangre y la furia son mi maldición. Este mundo es una prisión de la que no puedo escapar. Mi propio infierno. Has cumplido tu propósito aquí. Buena suerte. Ya que tu camino te llevará muy lejos de donde te encuentras ahora. Y siento que la necesitarás. No. 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 ¡No! Atrapado en una jaula de mis propias emociones. Reviviendo mis peores pesadillas en mi mente. Una y otra vez. Sin poder morir. Y errante. Por el mundo. No. 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 ¡Suscríbete!